Muy buenas, yo soy Eluxio y bueno, pues como pone en el título, llevo una temporada que, joe, que si no se que, que si no se cuanto, y bueno, yo me he cansado y os lo voy a explicar. Sé que hoy tenía pensado Persona 4 Golden, pero estoy cansado de los temas que vamos a hablar hoy aquí, rapidito. El primer tema, y me parece fripante, bueno, fripante no, porque cada uno hace lo que le da la gana, somos libres, digo yo, es porque yo me pido más personajes femeninos que masculinos. Ya lo digo, y yo creo que la gente que me conoce ya lo sabe. Me gustan las monas chinas, fin. No hay más explicación, si te gusta, vale, si no, ya sabes, tienes tus otros canales que te gustarán más. Yo lo cojo porque me gusta, ya está, no hay más. Me gustan los personajes femeninos, y más si son del rollo anime, mejor para mí. Siguiente. Sobre el tema de los swords, vamos a ver. Yo hago ese tipo de swords porque ya sabéis que con mi contenido más o menos RPG, sin comentarios, nadie me ve. O lo digo yo así. Y los pocos que me ven, pues yo se lo agradezco y les doy millones de abrazos y besos. Y muchas gracias por su apoyo. Y se lo doy siempre también en su apoyo. Siempre que puedo, porque yo, ya sabéis que yo tengo mi vida y tengo la family. Y las cosas pequeñitas family, pues necesitan más atención. Subo esos swords tontos porque me gusta y aparte porque, oye, me lo paso bien. Sé que es verdad que el tema de la cucharita cansa. Pero ya os lo he dicho. Y se lo digo a todos los que ven mis swords de cucharas. Yo los subo porque quiero. Y porque mi objetivo con la cucharita, si puedo llegar a los 10.000, lo llego. Así que vosotros fijaos. Esto lo digo porque yo voy a seguir subiendo ese tipo de vídeos. Si al que le gusta, le gusta y al que no, pues mira. Así que es verdad que... A ver si cambio el micrófono porque a ver si rebusco mi caja que tengo el bueno. Estoy ahora con este baratillo chino. Empiezo a hacer los swords un poquito más profesionales y relacionados con el mundo de los videojuegos. Pero hasta el tanto, yo voy a seguir haciendo cucharitas. Porque me gusta. De hecho, tengo preparado unas cucharas bonitas. Cucharas, cucharas, y linternas, y mandos, y yo qué sé. Lo que tengo preparado. Pero vais a fripar con los swords bonitos. Eso es lo que quería decir. Y luego ya, por último, que muchas gracias por su apoyo. Ya somos 6.000. No lo he dicho porque a mí no me gusta celebrar. A mí me gusta subir. Subo sin comentar. Porque digo... ¿Para qué voy a interrumpir? Oye, la banda sonora que mola que te cagas. Escúchala y disfruta del juego viéndolo. Sin comentarios. Yo respeto, y lo vuelvo a repetir, yo respeto a la gente que lo comenta porque le gusta. A mí no me gusta. Lo he intentado y no me ha funcionado. Salvo que es verdad que con Pokémon... Pero bueno, Pokémon es que es otra cosa. Pero al final te aburres. ¿Lo sabéis? Aún así yo con Pokémon gano las mismas visitas. Comentando lo que sé comentar. Yo lo que quiero es que disfrutas del gameplay. Por cierto, otra cosa más que se me ha olvidado. Ahora sí. El tema de la dificultad. Yo lo pongo en fácil porque yo quiero que os centréis en la historia. Yo no quiero que os centréis en la dificultad porque es que si no me va a llevar 50.000 capítulos. Y eso no. Me ha pasado con personas, 5 me ha pasado con mucho. Yo lo que quiero es que os centréis en la historia. Que os lo paséis bien, viéndolo. Sin ningún ruido de fondo, sin tonterías. Por eso yo lo hago así. También me habéis hablado que lo subo ya todo a 4K. Digo, no porque yo no voy a petar el ordenador de vídeos. Aunque yo cojo, lo subo y cuando está procesado y terminado, lo hago. En fin, no hay más. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. No olviden comentar, suscribirse si sois nuevos. Y nos vemos en más RPG. Un saludo y vivan los RPG. Hasta otra.